Vamos a despejar que en cada una de estas asignaciones, aquí significaría que se trata de la recta y igual a 2x, si despejamos. Es una recta con pétite 2 que pasa por el origen. Y aquí sería la función y igual a x cuadrada, como despejamos raíz de allí, elevando al cuadrado. Entonces, si va desde y igual a 2x hasta y igual a x cuadrada, vamos a observar que este par de curvas tienen punto común en el origen y en el número 2. 2 por 2, 4. 2 al cuadrado, 4. Entonces, aquí en nuestra gráfica, si ubicamos el número 2, eso significa que ambas van a pasar por el origen y por este punto. la gráfica que limita la región por abajo corresponde a esta recta que pasa por el origen con pétite 2 y llega al número 2. Esta es la gráfica de y igual a 2x. Bueno, esta la va a limitar, pero yo creo que por arriba. Porque la gráfica de esta otra función y igual a x cuadrada va por abajo de esta, ¿están de acuerdo? va aquí por abajo. ¿Parábola? Es una parábola. Es una parábola que abre hacia arriba y pasa por el origen y coincide con la recta justo en este punto. Entonces, esta es la parábola. Entonces, esta es la parábola. Y igual a x cuadrada. Y la región es esta de aquí. Ya está dibujada la región, que es la primera que nos pide. Ahora, vamos a resolver la integral. Como hay que resolver primero con respecto a x, para nosotros y el cuadrado es constante, ¿verdad? De tal manera que esta integral la podemos escribir así, la integral de 0 a 4. Podemos sacar y cuadrada y aquí resolver la integral de un medio de y a raíz de y de y cuadrada. Diferencial de y, cerramos el paréntesis y lo aquí, diferencial de x. Vamos a resolver primero esta. Vamos a llamarle integral 1 roma. Primero de y. Esta integral. Esta integral. ¿Cuál es la integral? Está simple. La integral de y cuadrada con respecto a y. Y al cubo sobre 3. Y al cubo sobre 3. Y al cubo sobre 3. Será un tercio de y cúbica. Evaluado desde y igual a raíz de y a un medio de y. No, es x. No, es x, perdón. Me equivoqué. Es de x de y. Aquí lo escribí al revés. Me distrajo. Aquí es de x. De y. La que sacamos es y cuadrada y la que queda dentro es x cuadrada. x cúbica. X cúbica. Entonces, será aquí x cúbica, ¿verdad? Sí. Sobre 3. Y x toma valores desde un medio de y hasta raíz de y. Raíz de y. ¿Sí? Estoy integrando x cuadrada. Vamos a resolverla. ¿A qué es igual esta? Bueno. Si volvamos en el índice superior. Será. Raíz de y al cubo. Sería y a la 3 medios. ¿Sí? A ver dónde es sobre eso. En un tercio. Va a ser un factor por 1. Y va a ser. Y a la 3 medios. Están de acuerdo que al evaluar en raíz de y. Queda y a la 3 medios. Menos. Al evaluar en un medio de y. ¿Cuánto quedaría al elevar al cubo? X. Un octavo. De y. Cúbica. ¿Sí? Y como el factor de un tercio es común. Esto será. Un tercio. De y. A la 3 medios. Menos. Un veinticuatro. E. Y. 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 Entonces. Esta integral. Ya vamos a poder continuar aquí de este lado. Como la integral de 0 a 4. De esta y cuadrada. Que multiplica a este resultado. a un tercio de y a las tres medios menos un veinticuatroavo de y cúbica diferencial de y podemos eliminar paréntesis y quedaría el integral es el a cuatro ¿cuánto quedaría el producto y cuadrado? y cuadrada por y a las tres medios ¿cuántos tercios? sería un tercio de y a qué exponente multiplicamos y cuadrada por y a las tres medios, los exponentes se suman ¿y a las seis? no cinco medios y a las cinco medios menos un veinticuatroavo de ¿cuánto quedaría aquí elevado a qué exponente? a las siete no estamos multiplicando y cuadrada por y a las cinco y a las cinco diferencial de y ¿cuál es la integral de un tercio y a las cinco medios? y a las siete medios sobre siete medios es un tercio de y a las siete medios sobre siete medios sobre siete medios dos séptimos ahorita lo simplificamos dos séptimos luego menos ¿aquí cuánto quedaría? y a las seis sobre seis un veinticuatroavo de y a las seis sobre seis este evaluado desde y igual a cero y cuatro hasta y igual a cuatro vamos a simplificar antes la parte de los coeficientes un tercio dos séptimos ¿cuánto quedaría aquí la parte numérica? un tercio por dos séptimos ¿no? una fracción simple ¿cuál sería? ¿no sería dos séptimos? si, si, si de y a las siete medios menos aquí ¿cuánto es? veinticuatro por seis ciento cuarenta y cuatro ciento cuarenta y cuatro de y a las seis ahora sí es el evaluado de cero a cuatro vamos a evaluar será dos veintinavos al evaluar en el cuatro ¿cuánto quedaría? cuatro a las siete medios ¿cuánto da? como sesenta y cuatro ciento que? veintiocho ciento veintiocho ciento veintiocho entonces aquí lo noto menos un aumento de ciento cuarenta y cuatro es cuatro a las seis por aquí ahora sí es sesenta y cuatro ¿verdad? ah no cuatro a las seis ¿cuánto es? cuatro mil noventa y seis cuatro mil noventa y seis luego menos cero al evaluar en cada técnica ¿verdad? ahora ayúdenme a simplificar este resultado con tu calculadora a ver cuánto va pues ¿cómo es? ¡Gracias! 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 Segurito cometido un error porque como son cuadrados la gráfica está por arriba y como es volumen sucede lo mismo que la integral simple el resultado del integral es negativo cuando la gráfica va por abajo del eje x aquí va por arriba del plano entonces debe ser positivo déjenme revisar ya vi miedo ya vi miedo si, entonces 5 medios exacto aquí 7 medios ¿verdad? lo voy a anotar con rojo para que se anote donde me equivoqué a 17 metros aquí si no hay problema entonces aquí ¿cuántos serán? 2 séptimos la integral quedará como y a la 9 medios entre 9 medios entonces acá se modifica ¿verdad? 2 será 2 sobre 27 ¿verdad? aquí modifico 2 sobre 27 y aquí se va a evaluar 4 a las 7 medios igual a 9 medios aquí hay que corregir entonces 9 medios entonces aquí queda 4 a la 9 medios este término no se modificó ¿verdad? y ahora sí a ver cuándo da a ver si ya da positivo 257 256 entre 27 256 256 así queda ¿verdad? ahora sí es lo único que nos piden dibujar la región y resolverla no nos piden ni interpretar el resultado pero ya sabemos que esto lo que está representando es un volumen ¿un cúbico? estaría en unidades públicas si lo quisieramos interpretar ¿y cómo usted se da cuenta cuando le están pidiendo área o volumen? ah cuando el argumento a integrar es la función constante 1 entonces tal como lo hicimos en los ejercicios de ayer es el área de la región de abajo la que te está dando pero cuando te dan una función es el producto del área de la región por la altura general por la altura general es un volumen posibles sí gracias por ver a ver déjenme sí poniendo asistentes F G no tienes cartón ¿quién han llegado? ah 10 morales 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 11 morales 10 morales 10 morales bien vamos a observar el ejercicio 12 me dicen cuándo pueda borrar este lado C-S-L-N-O-T-E